Adrenalina pura se vivió en la pista de San Pablo Motopark, donde el frío y la oscuridad fue lo de menos para los pilotos y el público que se dio cita, pues se llevó a cabo la final del Campeonato Estatal de Motociclismo Enduro 2014, donde Juan de Dios Cruz se proclamó como el ganador absoluto. Los obstáculos compuestos de troncos, llantas, fosas de lodo, rocas y un muro de casi dos metros de altura, pusieron a prueba la experiencia y la técnica de los pilotos, en donde unos cayeron y otros quedaron colgados en sus caballos de acero. Agarrando líneas nuevas. De esta manera, se llevó a cabo la última fecha del serial de Enduro, donde los pilotos corrieron por más de media hora, en la pista de 700 metros de largo, en la modalidad Enduro Cross. Los expertos están midiendo el terreno, les doy una sugerencia a pilotos de intermedios a los expertos. Al término de la carrera, se premió a los primeros lugares de cada categoría, así como a los pilotos campeones y subcampeones estatales del serial de Enduro 2014. Premio M. Deportes, Alan Pacheco. M. Deportes, Alan Pacheco. M. Deportes, Alan Pacheco. M. Deportes, Alan Pacheco.